Pues ya hemos contado algunos, pero es que hay multitud de planes para el fin de semana en la zona norte de Madrid. Como siempre, nuestro compañero Françoa Congosto nos ha preparado una agenda de citas que repasamos ya. Productos de stock sobrantes de otras temporadas a precios especiales. Recordamos, hasta el domingo en el Centro Municipal La Esfera. Si prefieren el teatro, pues por ejemplo, este 5 de marzo tenemos la obra Adictos en el Teatro Editorio Ciudad de Alcobendas con las excelentes actrices Lola Herrera, Ana Labordeta y Lola Baldrige en una obra que habla sobre la tecnología y cómo afecta a los seres humanos. Y también el 5 de marzo, pero a las 12 del mediodía, tenemos Teatro La Monja Sábelo Todo a cargo del grupo de teatro local Huella en la Casa de las Asociaciones. Pues eso, en Alcobendas. Nos trasladamos hasta San Sebastián de los Reyes, donde ya hemos hablado con una de las protagonistas de Cigarreras que mañana podremos disfrutar a las 8 de la tarde en el Teatro Adolfo Marsillac. Pero hay más citas, por ejemplo, hoy mismo. Sí, exactamente. Hoy tenemos a las 7 el ciclo Viernes de la Tradición con el espectáculo Aradora Bonita en el Centro de Formación que le ofrece la Asociación Etnográfica Bajo Duero y que gira en torno al trabajo de la mujer en el mundo tradicional. Pero, por ejemplo, también tenemos el domingo para todas las familias en el aula de naturaleza una actividad gratuita para conocer mejor el entorno natural de la ciudad y también, por ejemplo, para conocer diferentes métodos de orientación, que si no llevamos brújula, pues está bien conocer cómo guiarnos por el sol, las plantas y demás. Bueno, nos vamos hasta Tres Cantos. ¿Qué encontramos en el municipio? Bueno, pues en Tres Cantos tenemos este sábado 4 de marzo la presentación del libro En el corazón de la infancia de Mariana Criado. Será en el auditorio municipal y también el sábado tenemos la final, la gala final del concurso de flamenco nacional de la localidad. Además es que tiene a la cantadora argentina como colofón. Es una cantadora flamenca que ha estado actuando hace poco en el auditorio nacional y ha colgado el cartel de No hay billetes, con lo cual es una cicatel poderla ver en Tres Cantos. Y por otro lado también destacar que el domingo 5 de marzo tenemos de 10 de la mañana a 5 de la tarde una ruta que organiza Iberozoa con el ayuntamiento por la ruta, la han denominado Puente de la Marmota. Es una ruta que se hace en paralelo al Monte del Pardo hasta llegar a este enclave que es el Puente de la Marmota que además está muy cerca del, digamos en el término municipal de Colmenar Viejo pero que también tiene significación para Tres Cantos. Vámonos hasta ese municipio, hasta Colmenar Viejo, municipio vecino que también nos propone distintas citas. Bueno, pues este sábado 4 de marzo tenemos a las 10 y media la tercera marcha por la Igualdad que recordamos es una carrera. Bueno, vamos a decir que podemos correr, también podemos dotar, incluso andar dependiendo de nuestras posibilidades físicas. Y bueno, pues empezará en el Parque de los Héroes. También tenemos la obra Vitalicios este 4 de marzo a las 8 de la tarde y luego también podemos disfrutar de una exposición, no solo musas, François Gilot, Magui Laguensin y Sonia de Launi que podemos ver en el centro municipal Picasso de Colmenar Viejo. Me ha entrado hambre. Sí. Verdad. Hacemos una paradita en Soto del Real que sé que tienen ese tapeando por Soto. Venga, pues vamos a hacer una parada en Tapeando por Soto que recordamos tiene lugar hasta el 12 de marzo y que reúne la posibilidad de disfrutar de las tapas que nos ofrecen 8 establecimientos. Tienen un vídeo en nuestra página web donde pueden verlas directamente. Pero nosotros vamos ahora también a escucharlas. Por ejemplo, vamos a escuchar a Beatriz de Corazón de Tiza. Es un restaurante que nos ofrece las siguientes tapas. Bueno, pues parece que a Beatriz no la tenemos. Corazón de Tiza, por cierto. Espera que se está cocinando. Espera que esto sea a fuego lento para que lo degustes bien. Bueno, decimos que los otros establecimientos son Acuchillo, El Marqués, Restaurante La Cabaña, La Chocita, La Ruta que es el restaurante del Hotel Prado Real, Lisboa Gastro Bar y Manduca y Olé. No sé si tenemos a... Yo creo que sí, que vamos a poder escuchar ahora alguno de estos platos que, oye, por cierto, tú probaste. Sí, probé efectivamente, sí, sí, sí. Luego fuera de micro me dices cuál es tu apuesta, porque también se va a poder votar por las mejores tapas y esas cosas. Sí, sí, sí. A ver si está, que escuchamos. Venga. Y en esta ocasión hemos presentado tres opciones de tapa para toda la gente que vaya a visitarnos durante estos cuatro fines de semana. Por un lado tenemos como primera etapa un plato que denominamos albóndigas 100% veganas. Son exclusivas bien para gente con alergias o bien para gente que necesita una opción que no tenga ningún tipo de proteína animal. Por segunda etapa hemos presentado una ensalada que la denominamos pulpi salad y es una ensalada de pulpo con gambas y espero que os guste mucho. Y como tercera opción unos panecillos que hemos rellenado de revuelto de morcilla y que hemos puesto con queso manchego gratinado de nuestra tierra, que no hay nada mejor que esto. Pero mira, da la casualidad que tanto las albóndigas veganas como la ensaladilla rusa con pulpo las probé, sí, están muy buenas. Claro, qué morro tiene, qué morro. Bueno, pues ya lo saben, estas son las propuestas de corazón de tiza, pero son muchos los establecimientos que participan en Tapeando por Soto. Bueno, pues ya lo saben, pueden ir a esa cita en Soto del Real, pero hay más. Sí, por ejemplo, hoy tenemos un taller, una sesión de yoga para atenuar el estrés que tiene lugar en la sala multiusos del Centro Cultural. Está indicado para mayores de 16 años. También, por ejemplo, tenemos la proyección de Asbestas, que fue la triunfadora de los premios Goya del Cine Español en esta última edición, que podemos ver tanto el sábado como el domingo a las 7 de la tarde en el Centro de Arte y Turismo. ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Me llevas, por ejemplo, a Miraflores? Lo acabamos de recordar, pero ¿para que no se quede en el tintero? Pues sí, vamos a recordar que se inaugura la Casa de Cultura de la Villa de Miraflores de la Sierra. Va a ser mañana sábado a partir de las 12 del mediodía. Se va a inaugurar, además, con la primera exposición que organiza la Asociación Cultural Villa de Miraflores 1523 y el apoyo del Archivo Municipal y que tiene unas fotos muy interesantes del siglo XIX y XX, en el que podemos ver cómo era la ciudad esta villa en el pasado. Y luego a las 5 de la tarde, como nos acaba de contar la concejala de Mujer, ya saben, en el Centro de Arte Villa de Miraflores va a poder disfrutarse del espectáculo Las hadas de los colores, títeres, magia, malabares y canciones originales. Llegamos a Manzanares el Real. ¿Qué tenemos? Bueno, pues por ejemplo, tenemos hoy un taller a las 5 sobre mujeres científicas. Tiene lugar en la Biblioteca Municipal y se lleva por título de Niña Científica, ni rosa ni azul, materia gris. También hoy tenemos cine familiar con la proyección de Encanto en la sala del rodaje. Recordamos que es una película de Disney del año pasado que consiguió incluso un Oscar, a mejor canción original. Mañana tenemos una Masterclass de Zumba a las 12 del mediodía en el Polideportivo, además a favor de la Asociación Inclusión Diversa. También mañana tenemos por la tarde un curso de patronaje en la sala El Postiguillo. Y mañana sábado tenemos a las 8 en la sala del rodaje el espectáculo de danza Bendita Rutina de la compañía Caminantes Danza. Y tenemos que terminar el domingo también con más teatro a las 12 y media del mediodía en la sala del rodaje Teatro Infantil Lope sobre Ruedas, que es sobre la obra de Lope de Vega, pero adaptado un poco a los intereses, a, bueno, pues como les gusta a la gente más joven. En Guadalix de la Sierra lo que nos proponen es irnos de excursión. Exactamente al Zoo de Madrid. Podemos hacerlos los días 4 y 5 de marzo a un precio muy especial para los residentes de Guadalix de la Sierra con un descuento. Es imprescindible, eso sí, adquirir las entradas en las taquillas del Zoo presentando carne o documento que acredite ser residente en Guadalix de la Sierra. El Boal o Cerceda Mata el Pino también nos tiene preparado una programación cultural. Sí, por ejemplo, hoy viernes tenemos un taller, es una actividad dirigida a los más jóvenes para decorar la Casa de la Juventud. Nos dicen que hay cosas antiguas que debemos reparar, hay otras nuevas que necesitan una mano y, bueno, pues invitan a hacerlo con los monitores de la propia Casa de la Juventud a partir de las 6 de la tarde. Y luego también tenemos este 4 de marzo una inauguración especial del Club de Juegos Intergeneracional en Familia. Es uno de los proyectos elegidos en la pasada convocatoria de los presupuestos participativos con un maratón que tiene lugar tanto de mañana como de tarde en la Casa de Cultura del Boaló. Y atención porque están invitados todos los miembros de la familia, sea cual sea su edad. Y terminamos el recorrido en Algete también con una cita. Una cita de danza flamenco, exactamente el espectáculo Cuerpo Nombrado que ofrece la compañía Paula Comitre. Es un espectáculo de unos 70 minutos que podremos ver a partir de las 7 de la tarde en el edificio municipal Joan Manuel Serrat. Pues ya lo saben, todas esas propuestas las pueden disfrutar en la zona norte de Madrid aprovechando el fin de semana. Les recuerdo además que en www.madridnorte24horas.com encuentran toda la información. Fransu, con gusto, gracias. Hasta ahora. Más de uno. Madrid Norte.